Todos tenemos la ilusión, todos los padres, digo, tenemos la ilusión de tener un hijo genio. Y de hecho hay muchos padres que quieren enseñarles a sus hijos a leer desde los dos o tres años. Y lo que no saben es que están forzando una situación pues contra la natura. Hay una serie de recomendaciones para tener en cuenta, sobre todo con niños talentosos. Si no nos hacemos asesorar oportunamente con especialistas lo que podríamos es desperdiciar esta brillante oportunidad. En Lima, en el Perú tenemos niños talentosos. Veamos este caso. Un ejemplo, Ian Chía, 11 años, desde los 7, acostumbrado a los grandes títulos. Tenía dos años ocho meses cuando vivió por primera vez a una moto. Al comienzo no le agradaba, pero después le agarró el gusto. Ahora su mundo son las ruedas y su premio, más de un centenar de títulos nacionales e internacionales. Bueno, es increíble la satisfacción de cada carrera que gana. Cuando corren Estados Unidos, corren otros países. Es otro mundo. Pero estos premios van de la mano con el sacrificio. Sus vivencias infantiles fueron suplantadas por su deporte favorito. Casi nunca salgo a jugar con mis amigos. Salgo del colegio, me voy a montar y en la noche va mi profesora a ponerme al día en inglés. Dejemos a Ian para conocer a Jesús Alba González, 11 años y todo un prodigio con el violín, instrumento que conoció a los 6 años. Hace un año ingresó en el primer puesto al Conservatorio Nacional y ahora ostenta diversas menciones honrosas. Pero, como todo esfuerzo, en algún momento genera privación. Muchito poco triste. Iba a hacer el día de la madre en mi colegio y no pude ir porque tuve un examen en el conservatorio. Para su madre, él es un chico que da un poco más de sí. No lo siento un niño especial. Lo que sí me doy cuenta es que no lleva una vida común, como todos los demás chicos, sino tienen más horas de estudio, se les pide, se les exige un poco más, ¿no? No van a todas las fiestas que son invitados, solo unas cuantas. Otro talento es Garry Pacheco, campeón de ajedrez. Empezó a los 5 años en un campeonato interjardines. Después su padre notó sus facultades en esta disciplina. Hoy tiene más de una decena de triunfos. Su padre ha formado un semillero donde se preparan otros chicos que se interesan por el deporte ciencia. Garry sueña que el ajedrez algún día le traerá grandes beneficios. Yo pienso que esas otras actividades, como dicen de otros niños, se puede hacer unos otros días, ¿no? Pero de todas maneras este deporte tengo que dedicarle bastante porque algún día también todo ese estudio que he tenido, ¿no? servirá de algo. Otro grupo de niños son talentosos en el colegio, es decir, académicamente. Para ellos existe un programa creado en 1987 por el Ministerio de Educación. Este programa beneficia a muchos chicos, preparándolos no solo en lo académico, sino también en la formación de sus valores éticos y morales. Todos deberían nacer para ser inteligentes y algunos no lo llegan a hacer por estos factores de deprivación, de desnutrición, infecciones, factores negativos que impiden que se realicen plenamente. Pero estos niños talentosos corren el riesgo de verse afectados psicológicamente por dos factores. Uno de ellos es la presión de sus padres o tutores que pueden ejercer sobre él. Ninguna persona puede desarrollar un área cuando es sometido a presión. Eso no debe haber en primer lugar. O sea, hay que tener mucho cuidado con aquellos padres de familia que establecen una presión hacia el niño. El otro, la incomprensión social. Al no encontrar un medio ambiente para desarrollar plenamente sus facultades y que les entienda, que les comprenda, se frustran y a veces se bloquean y hasta logran o llegan a un nivel en el que se sienten raros, extraños y salen del marco normal en el que debieran estar. Estos ejemplos nos muestran que la sociedad se enfrenta a la disyuntiva de crear niños talentos o permitir vivir a estos chicos bajo la libertad que necesitan y simplemente apoyarlos en todo lo que se proyecte. Bueno, ya saben amigos, si tienen un niño genio en casa, no lo desperdicien.